La que te envuelve ¿Cómo estuvo el famoso bomberazo? Mirá, muy muy contento, superó las expectativas de nosotros Mucha gente, se quedó gente afuera por... No se podía entrar más gente a la Totora Pero muy contentos, los cuatro grupos que tocaron Cada uno tiene su particularidad Porque nos separamos Si aún nos extrañamos Arrancamos con la que te envuelve Toda la juventud y mucha gente grande Se quedó muy muy contenta de cómo canta la chica Que el grupo está muy muy bueno Con todos los temas del momento Y bueno, después de ellos tocó la retroband Es un grupo iniciado hace poco Pero está creciendo Pisando muy fuerte Después tuvimos Jaquemate Un grupo que es de Bransen Y al último cerró el cantante del pueblo Raúl Capone Con pistas, pero muy 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 bueno Digamos que había música para todas las edades Como por ejemplo la que te envuelve Que toca temas modernos para los chicos También tenemos la retro Que tiene algunos temas modernos Que eso le gusta poner a la juventud Y también a la gente grande, ¿no? Sí, pero si vos que tuviste Viste que la gente Tanto chicos, grandes Teníamos muchos chicos Como en un baile familiar Mucha gente Chicos de 11, 12 años Bailando Todo tipo de temas Y bueno, la pista se colmó Corrimos la silla más atrás Para que entre más gente Igual nos rebalsó Pero muy muy contentos Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos llama todos los dos